Bienvenidos Hola ¿Cómo están? Bueno, hoy fui a comer a un restaurante que se llama El Perro Negro Es de pizza Pero lo curioso es que la pizza, por ejemplo, la hacen con pastor, cheloreo, con chinita bebel, birria y macarrón con queso ¿Qué más? ¿Qué más sabía? Tienen alitas, o sea, tienen de todo, pero lo chido es la pizza La pizza, te sigo, le ponen como que de todo encima Muy, muy rica Y gracias, aparte vean, la cajita está bien chida, es un dragón Está muy, muy bonita Es una de las cajitas Comen varias Pero para el video Traje de distintas, por ejemplo, ahí está Este es de pastor Trae piña Incluso trae tortillas Trae como tortillita Tortillita Pero es como Tortillita dorada Este es de suadero Y creo que trae chorizo o algo así Es rojito Este me gustó mucho Este es de Ay, ¿cómo se llama esto? Pollo de dulce Pollo de dulce Pollo de dulce Es como chino Está chido porque le ponen la salsita Y este es de Chilorio No sé exactamente qué es el Chilorio Pero según yo Ay, perdón Es carne de cerdo Creo Con alobo Creo Sí, está muy rico Y les digo, está chido por Todo esto Incluso si Pueden ver su menú en internet Igual el lugar está muy bonito Por lo menos el que yo fui Que está aquí en Ciudad de México El del centro creo Está chido A ver, vamos a comer Primero Esta Ay Seguramente Traigo bastante Masita O base No sé como llamarle Pero igual traigo bastante queso esta le digo que se pastora o Ahora vamos a probar una salsa crema Y pica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta pica Está muy rica Pero pica Ahora vamos a probar esta Este es suadero Esta la verdad No me encantó La siento un poquito graciosa Pero Igual está muy rica Como que es suadero No me encanta Solito está más bueno pero como con la combinación De que soy masita No me encantó Esta de Chilorio No sé de dónde es el Chilorio Según yo es el orden Me gustaría probar uno Auténtico por así decirlo Porque No es el Chilorio Solo lo he comido de bolsita No sé en el súper venden una bolsita de Chilorio Y Y pues me gusta el sabor Pero me gustaría probar Unos recién hechos Un poquito así Un poquito así Esta me gustó más Pero igual trae una salsita ahí Está muy muy rica de verdad Pero si pica Pero si pica A mi parece es que Tampoco Como tanto picante Tampoco Les digo Este Me gustó mucho Me gustó mucho Ya se ve un poquito seco Pero a ver si subo la foto Hay historias o algo Pero se veía muy muy rica Y trae aguacate Ya no trae aguacate Porque se le hizo feo Pero bueno No sé cómo comer No sé cómo comer Perdón Hacer ruido Y por ejemplo aquí en la cortocita En el borde Está rico Y por ejemplo yo aquí Normalmente Como la pizza Lo como con Salsa McGee Salsa Inglesa Inglesa Perdón Ketchup Salsa Valentina Y Si hay abanero en salsa Abanero en salsa Poquita Tampoco tanta Y esa salsita Bueno todo eso Como que se lo he hecho Encima de la pizza Y sabe buena A mi parecer Los italianos Me han de decir No manches Como le vas a echar tanta Porquería Pero bueno A mi me gusta así Y siento que justamente Estas pizzas No necesitan nada de eso Están muy buenas así solitas Y no se sienten secas Esto Esto Está medio rusa Porque Se supone que es de pollo Agridulce Y normalmente El pollo agridulce Es como que he cambiado Y eso Pero estos parecen Nuggets Parecen como si hubieran hecho Los Nuggets Salada gris dulce Pollo gris dulce Muy buena técnica Igual está muy rico Les digo, creo que ahí se ve Tienen bastante masa Pero están ricas No, 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 no Disculpa, nalgato Listo 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 Pues espero que tengan la oportunidad que las prueben A mi me gustan Tan ricas la verdad Y me parece curioso eso Como que pongan cosas encima Pero bueno Adiós Descansa Suscríbete Listo 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 Listo